Le hemos documentado aquí las distintas expresiones de la delincuencia organizada para cobrar extorsiones y derecho de piso. Uno de los temas que más nos preocupa en Despierta. En Morelos no hay negocio que se salve, sobre todo en Cuautla, donde estuvo Arturo Ortiz Mayer. Cuautla es el punto rojo ahorita en Morelos. Al pequeño comerciante es al que más están extorsionando ahorita. Locales cerrados, enrejados o de plano amurallados con solo pequeños huecos para despachar, ha dejado el cobro de piso en Cuautla, Morelos. Que van al negocio, te dejan un papelito con un número telefónico para que te comuniques y ya posteriormente es donde empieza el tema de la extorsión. Los delincuentes le cobran a todo tipo de negocios. Desde los bares, restaurantes, las tienditas de la esquina, tortillerías, a los vendedores ambulantes y hasta los recolectores de basura. Asesinaron a dos personas que andaban en camionetas recolectando basura. Porque les pedían piso y pues no tienen para pagar. Que les cobraban 300 pesos a la semana. La extorsión bajo la modalidad de cobro de piso se disparó en Cuautla, Morelos, en 229% de 2022 al 2023, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras en 2021 y 2022 hubo 24 denuncias por año, en 2023 la cifra se elevó a 79, a pesar de que es un delito con una alta cifra negra. Se calcula que por cada extorsión denunciada hay por lo menos siete más de las que no se avisó a las autoridades, causando un cierre constante de negocios. Uno de los gremios más afectados es el de las tortillerías, como esta, que fue completamente cubierta para evitar que los ataquen una vez más. Este negocio fue balaseado y vean ustedes hoy que si se tenía enrejado por la cuestión de seguridad, hoy tiene que subir una muraña y solamente así atender y seguir trabajando. En lo que va del año, casi se alcanza la cifra de tortillerías cerradas durante 2023 en Morelos por la inseguridad. Las cifras del año pasado eran alrededor de 25 negocios ya cerrados. Ahorita ya empezamos con seis, pero ahorita ya sumaron hasta 18 negocios. Pero pasa lo mismo con otros locales, como este de venta de tinacos, que tras ser atacado a tiros, cerró sus puertas de manera definitiva. Esta tienda, a la que le prendieron fuego a finales de enero provocando la muerte de la encargada, o sitios de taxis que ya no dan servicio. De ahí, un ataque, lo aguantó el segundo, cerraron con una persona en su momento herida. Hay quienes trabajan a puerta cerrada, sin anuncios para evitar ser vistos, o quienes pagan, pero aseguran que su negocio no da para tanto. Yo pago $1,500 a la semana. A veces solo saco para pagarles. Las denuncias son mínimas por el miedo que se vive en la ciudad. Si han denunciado los compañeros, últimamente ya dos compañeros ya no quisieron poner denuncias, porque dicen que se exponen. Ya no hay seguimiento. La Fiscalía de Justicia del Estado informó a Despierta que han detectado principalmente dos grupos criminales detrás del cobro de piso en Cuautla. Uno de estos obligó en enero a comerciantes del municipio a grabar un video en el que les dan las gracias, porque supuestamente ellos no los extorsionan. Gracias, gente, nueva, por todo el servicio. Según la Fiscalía Estatal, en 2023 se detuvieron a 15 personas por extorsión en Cuautla y este año van dos. En la realización, Mauricio Mendicuti, camarógrafo Yair Jiménez, Arturo Ortiz Mayer, Noticias NMás.